¿Sabes lo que implica eso? Que paguen uno a menos a la noche, boludo, yo vivo de seguro tener plata de ellos. ¿Vos vendés la plata, boludo? Dale por ver cómo se llama el equipo, boludo, boneco. Acá estamos con la gente de boneco el perro. Boneco el perro, ¿por qué no? Primero, la verdad es una elección por el famoso perro que habitaba en la cancha independiente hace muchos años y traía mucha suerte. Entonces pensamos que al principio íbamos a necesitar un poquitito de suerte y poner el nombre para ver si... No es que ustedes son unos perros, ni mucho menos. Y las primeras dos fechas... Estaba complicada, ¿no? Estuvimos... Y ahora empezaron a repuntar. Y repuntamos, esperemos seguir así. Los compañeros se toman un Speak on Vodka al menos a la noche, cosa de... Después de estar mejor en sábado. El muchacho este tomó algo porque no paro de correr ni nada. Sí, Speak on Vodka ayer a la noche. Speak on Vodka también, también. Bueno, lo veo, creo que lo voy a probar yo. Este era el partido 900, te entregamos el premio a vos. Un aplauso muchachos. A vos, chicos. A vos, chicos. Ahí esta grab ФDC. YOLA. Mira la foto